Tenemos 12 municipios declarados libres de analfabetismo por UNESCO, los leo brevemente, San Cristóbal, la Casa Guastlán, en el Progreso, Santa Cruz, Balanyá, Chimaltenango, Santa María, Visitación, Sololá, San José del Golfo, Guatemala, Santa Catarina, Pinula, Guatemala, San Antonio, Guascalientes, Zacatepeque, San Bartolomé, Milpasalta, Zacatepeque, Santa Catarina, Maradona, Zacatepeque, San Diego, Zacapa, Usumatlán, Zacapa, Estanzuela, Zacapa, y Cirilia, Quetzaltenango. Es importante que este programa de Yo Si Puedo, es un programa realmente innovador y que se ha aplicado en muchos países de América Latina, creo que el reducir casi un 40% la tasa del alfabetismo es un avance importante, el ser alfabeto le abre los ojos al desarrollo a una persona, y creo que ese trabajo que se ha hecho en los 3, 10, 12 municipios, y creo que vamos a dejar a alrededor de... Tenemos 10 más listos para declarar, y esperamos tener 13 en total adicional a esos 10 para el 31 de septiembre. Quedarían 25 municipios fuera. Quedarían más de 30, presidente, o sea, el 10% de los municipios. De los municipios, sí. Ese trabajo es un trabajo muy bonito, es el apoyo del gobierno de nuestro hermano País, de Cuba, y creo que se va avanzando en eso. Si el nuevo, lo que hablaba Armando de San Marcos, si el presidente electo o presidenta electa en esas elecciones es el que conducirá a partir del 14 de enero el gobierno. Yo creo que el mantener la gratuidad ya no va a ser un asunto de política de gobierno, porque es una política constitucional, no es si quiere o no quiere. La gratuidad se tiene que mantener para cumplir con la Constitución de la República, y eso a los padres, familia, yo se los recuerdo, porque es un derecho, como es el derecho a la libertad, como es el derecho a la locomoción, etc. Ahí vamos a investigar en mi familia progresa, ministro, este señor Guerra en Jalapa. En Chiquimula. En Chiquimula, averiguar porque ninguna persona debe ser amenazada por ninguna razón en participar o no participar en un programa, es simplemente si el censo, si todo el proceso técnico que tiene el programa. Recordar, presidente, que la única corresponsabilidad del programa es enviar a los niños a la escuela y a los niños al centro de salud. Por lo demás, ni afiliarse a ningún partido, ni empadronarse, ni votar absolutamente. La elección, votar es un derecho cívico, pero no es una obligación para estar afiliado a mi familia progresa. En cuanto a los comentarios de la reunión de SIGA de Seguridad, en la conferencia que se realizó en Guatemala en el de junio, hubo muchos objetivos cumplidos, pero uno en particular es de poner en el mundo el tema global del narcotráfico. Creo que eso fue importante. Ayer que tuvimos la oportunidad de reunirnos con la doctora Marisela Morales, Procuradora General de la República de México, veíamos la importancia de la coordinación regional para la lucha contra el crimen organizado. Ayer se capturó al famoso Taquero, responsable del asesinato de los nicaragüenses de aquel bus que quemaron en Zacapa. Pero veíamos lo importante que es esa coordinación. Ayer estuvo con nosotros también la señora Fiscal General y jefe del Ministerio Público, y a Claudia Paz y Paz, y esa coordinación entre la PGR y el MP de Guatemala ya empezó a dar resultados. Pero si eso se va fomentando y alimentando, va a dar todavía más resultados. Si bien México no es parte del SIGA, el SIGA con México tiene una excelente coordinación, igual que con Colombia. De hecho, los dos presidentes acompañaron la conferencia internacional. ¿Hay más mensajes? Sí, son un parcito de mensajes los que quedan. Ya estamos algo tarde también. Ya se nos pasó. Manuel de Jesús, buenos días, presidente. ¿Por qué están despidiendo personal en el Instituto de Antropología e Historia del Ministerio de Cultura? Hay que investigar qué está pasando. Ya se han iniciado algunos despidos en algunas instituciones. Ana, señor presidente, usted ordenó la transición de gobierno desde noviembre, según su mensaje de ayer. Creo que es sano y da claridad a la administración pública, garantizando transparencia. Buenos días. Mirna dice, buenos días, presidente. Se reconoce el avance en materia social, sin embargo, faltan aún más recursos para abastecer de recursos y medicinas a los hospitales. Ahí estamos, presidente. Bueno, efectivamente, me han reportado algunos despidos, son muchos en varias instituciones del Estado. Es el problema del presupuesto. Obviamente se está tratando de no hacer despidos masivos, pero los presupuestos hay que ajustarlos y sí se han dado. Vamos a chequear en el caso de Antropología, pero sí me han reportado que en algunas instituciones ha habido reducción de personal. A Ana, pues sí, yo estoy muy consciente de que la transición debe ser ordenada, debe ser bien hecha, indistintamente de quien gane. Creo que es importante que el gobierno saliente entregue toda la información, como decía, eso se hará a partir de la segunda quincena de noviembre de este año. Y en Mirna, es precisamente el tema que hemos tocado esta mañana, el avance en lo social está generando una presión sobre el presupuesto, y que ahora todos quieren su derecho de educación y salud cumplido, y ahí tenemos escaseces momentáneas, a veces temporales, para su unidad de medicina. La gratuidad que creo que se ha ido cumpliendo, pero ha costado. ¿Cuánto cuesta el diario? La alimentación escolar se invierte en cuatro millones y medio de quetzales al día. Al día, para todos los niños y niñas que están... De primaria y primaria de todo el país. Correcto, sí. Bueno, estamos llegando al final, señores ministros, muchas gracias. Ronaldo, muchísimas gracias. Y a los guatemaltecos y guatemaltecas, un saludo al presidente Colón, y nos estaremos encontrando nuevamente dentro de una semana, que tengan una feliz semana. Muchas gracias. 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 Gracias.